Con la delegación de Neuquén en el Senar ya viviendo a pleno esta alegría de poder participar en este argentino de tenis de mesa y representando a nuestra querida provincia de Neuquén con una delegación de 15 jugadores y estamos contentos porque ya arrancamos con la sub-19 que son chicos entre 15 y 19 años los cuales se midieron en las mesas con la federación de Salta estuvimos ahí de obtener buenos resultados pero contentos y también con la federación de Santa Fe que son una federación fuerte en el tenis de mesa como lo es Buenos Aires y como lo es Mendoza contentos porque esto recién empieza por equipos y vamos a seguir luchando con fuerza y poniendo de lo mejor también te cuento que con la sub-15 ya estábamos felices porque si bien arrancamos con Fetemba que es uno de los más fuertes que nos tocó, los chicos se animaron a jugarle de igual a igual y la verdad que a pesar del resultado que fue un 3-0 abajo en Neuquén pudimos recuperar la alegría con la federación de Jujuy que pudimos hacer un 3-0 así que esto nos permitió seguir avanzando en estos juegos con la sub-15 y qué más decirte que bueno, nerviosos también por todo lo que genera esto las competencias en sí y se viene el resto de las categorías y a seguir se vienen los partidos individuales, se vienen los partidos de Maxi35, de todo competidor ¡Gracias!